...24 horas y tras un largo viaje, finalmente llegó el segundo cargamento de ventiladores mecánicos a nuestro país proveniente desde China. Son más de 100 respiradores, quiero decir, de un total de 500 que fueron donados por la CPC. Veamos más antecedentes en el informe de apertura de Catalina Miranda. Fueron los propios ciudadanos chinos acompañados del personal de la Fuerza Aérea Chilena quienes cargaron uno a uno los 117 ventiladores mecánicos comprados por la Confederación de la Producción y el Comercio. La donación fue recibida por el propio presidente de la República, acompañado de los representantes de la CPC y el Ministerio de Defensa, instancia en la que se señaló que actualmente la Red de Salud de Chile ya cuenta con 1.710 ventiladores en total. Ponemos a disposición del gobierno y de usted presidente los primeros 117 de 500 ventiladores que van a empezar a llegar semana a semana. Pasado el mediodía de este sábado, el Boeing 767 aterrizó en el grupo 10 de la FAT. Nave que tuvo que ser adaptada para trasladar más de 5 toneladas de respiradores, sacaron los asientos de la cabina y así pudieron ser transportados. Un equipo sanitario los esperaba. Es que antes de que el presidente y su comitiva pudieran presenciar la bajada de los ventiladores, había que sanitizar la carga. Una espera de casi 20 minutos en el que el mandatario verificó en terreno la primera de varias donaciones empresariales. Nos hemos preparado a tiempo y a conciencia y por esa razón podemos decirle a los chilenos que si necesitan tratamiento médico, hospitalizaciones lo van a tener. Si necesitan camas de tratamiento intensivo o ventiladores mecánicos, los van a tener. Preparación que sin duda seguirá siendo noticia es que esta es la primera carga de ventiladores que llega a Chile, de un total de 500 que deben aterrizar en nuestro país. Aparatos que se suman a los 72 que llegaron el pasado 23 de abril en un vuelo privado proveniente desde Europa, según el último informe de la autoridad sanitaria. En total ya hay 327 personas conectadas a un respirador artificial y todas padecen COVID-19. El aporte privado llegó poco después del balance entregado por el propio ministro Jaime Mañalich desde el Palacio de la Moneda. Siete fallecidos en las últimas 24 horas, sumando un total de 234 víctimas fatales. Además confirmó la cifra más alta de contagiados en lo que va de la emergencia sanitaria. 985 nuevos casos, lo que deja un total de 17.008 infectados. En las últimas 24 horas hemos aumentado 13% el número de exámenes y han aumentado 13% el número de casos positivos. Otra de las razones de su crecimiento es que el Minsal comenzó a sumar los asintomáticos dentro de los casos nuevos en el país. Es por eso que a partir de hoy los médicos deberán informar sobre este tipo de pacientes. Todos los casos nuevos, los médicos que suban a la plataforma del Ministerio de Salud van a tener la exigencia que no estaba hasta ahora de certificar claramente si la persona tiene síntomas o no tiene síntomas. Una vez realizado el balance diario, el ministro viajó hasta Puerto Montt para encabezar personalmente la entrega de cuatro ventiladores mecánicos y un total de 612 disponibles para regiones. Además elementos de protección los que fueron destinados al hospital de la región y al desorno en un viaje donde aprovechó la oportunidad de verificar en terreno la situación local del COVID-19 para así evaluar futuras medidas sanitarias en el país.